Venga, vamos a cantar este joven talento, alma vieja, esta canción que me ha invitado a cantarla con él, de una gran compositora a la cual conocí desde muy pequeña y que en ese entonces me grabó un disco que se llamó Dulce de Coco. Franco, trans hermano, ella siempre será la señora Mirta Silva. ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico, así es. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres conmigo, ala de herida, que va por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú, lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú, lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú, lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú, lo que es pasar una noche en vela? ¿Qué sabes tú, lo que es querer, si te dañe? ¿Qué sabes tú, lo que es querer, si te dañe? Perdida, perdida. ¿Qué sabes tú, si tú no sabes nada? Tú no sabes nada de la realidad. Rodrigo de la cadena, señores. ¡Uh! ¡Gracias! 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 Pues le voy a pedir que su primera canción, pues sea contigo a Dúa. Él es el rey del bolero y se llama Carlos Cuevas. ¡Sí, señor! ¡Como Madre! ¡Como Madre! ¡Como Madre! Muy buenas noches señores, alegría, alegría. Rodrigo de la Calera, gracias por invitarme esta tarde. Gracias. Compartimos contigo tu talento con esta bellísima mujer que tanto y tanto queremos. Gracias, carnitas. En México, que es la señora Manuela Torres, con esta gran orquesta, pero sobre todo con ustedes, que seguramente vamos a aplaudir, a cantar, a reír, como lo están haciendo toda la noche. ¡Nos le echamos, comadre! ¡Como Madre!